El expresidente de Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes durante un mítin de campaña en el estado de Georgia que la administración de Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris involucró al país en la guerra de Ucrania y ahora no pueden salirse del conflicto. El aspirante republicano a la Casa Blanca ha advertido que Estados Unidos está atrapado en esa guerra, a no ser que él logre imponerse en las elecciones. Lo haré, lo negociaré, me iré, tenemos que salir, ha señalado Trump al respecto, de una supuesta participación estadounidense en Ucrania. Finalmente, el magnate ha criticado la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos ha suministrado a Ucrania en el marco de la guerra, más aún en comparación con lo que otras potencias europeas han suministrado a Kiev y sus fuerzas armadas.